¿Qué es lo que se ha convertido en un país en el país? ¿Qué es la televisión? ¿Qué es eso? ¿Esto es el cartón? ¿Esto es el cartón? Es el marido, que ahora teníamos que estar... ¿Esto es lo que yo le voy a hacer? Si alguien te ha gustado, que tenga un cartón... ¿Cuál es el problema de los niños? ¿Miramente hay que ver en bahia con o lejos? ¿En qué o lejos? Sí, es más ... ¿De dónde? ¿De dónde está? De dónde está? Sí. ¿No? ¿No, estábamos ahí? Sí, no, de dónde estábamos aquí. ¿Por qué está aquí, de dónde estábamos? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.